Muy buenos días mis queridos televidentes, bienvenidos a una nueva sección de En el Ojo de Camila, donde le presentamos temas de interés político, económico, social y financiero. Hoy tenemos una gran invitada, contadora y revistora fiscal de QPND, y una amiga de la casa por supuesto, quien nos hablará de la competencia y la dirigencia profesional. Adelante Daniela. Muy buenas tardes Camila, muy buenas tardes para cada uno de los televidentes que se encuentra super al pendiente el día de hoy, con nosotros aquí en el Noticiero En el Ojo de Camila, que están conectadísimos con los mejores temas de actualidad, y que por supuesto hoy no es la sección, vamos a tratar un tema muy importante para la profesión de la contabilidad pública, que es precisamente la ética, uno de los principios fundamentales que es la competencia y la actualización profesional. Bueno Camila, en relación a tu pregunta, ¿cuál es la importancia? Y es que tenemos que tener claro que nosotros como contadores estamos regulados por un código de ética muy completo. Este código de ética es emitido por un organismo internacional conocido como el IFAC. Asimismo, en Colombia existe la ley 43 de 1990, que nos estipula cuáles son esas reglas de conducta que debemos tener en el ejercicio de nuestra profesión. Es importante que hagamos claridad respecto a lo que es la competencia y la actualización profesional. Cuando nosotros hablamos de competencia, es que estemos en las condiciones de poder asumir un contrato y que tengamos los conocimientos necesarios para llevar satisfactoriamente dicho trabajo. Que cumplamos de manera eficiente con todas las peticiones que ha hecho el cliente. Que nosotros, en conocimiento de la regulación vigente, podamos orientarle. Podemos darle un servicio de calidad. Recordemos que nosotros, como contadores públicos, damos de pública. Nosotros contribuimos al desarrollo socioeconómico del país. Y ya que hablamos de un mundo cada vez más globalizado, que está en constante cambio, que hay avances tecnológicos cada momento. Es muy importante que estemos leyendo las nuevas normatividades. Que tengamos la capacidad de emitir un juicio con argumentos verídicos que puedan ayudar a los usuarios. Agradecemos la participación de la doctora Daniela Villanueva, con una gran trayectoria, por supuesto. ¡Feliz día, doctora Daniela! Damos paso a nuestro corresponsal, Alejandro García, quien nos traerá más información y la crónica del día. Buen día, Camila. Me encuentro dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, donde obtuve más información del tema. Y es que el contador que asuma el cargo de auditor deberá contar con la formación y la experiencia necesaria para asumir el cargo de las diferentes empresas que así lo requieran. Sin embargo, también puede apoyarse en la profesionalidad de un experto o especialista independiente al cliente o a la firma, en caso tal de ser necesario. Esto también con el fin de no incurrir en errores que perjudiquen la auditoría, claro está, a causa de un desconocimiento del profesional contable. Adicional a ello, miren qué interesantes son algunas de las facultades que deben de mantener estos profesionales en regla al Código de Ética de la IFAC, la Federación Internacional de Contadores Públicos, que nos mencionan en algunos artículos sobre la competencia, que antes de evaluar un cliente, se debe de evaluar a sí mismo si cuenta o no con la competencia para cumplir el cargo adecuado con dicha actividad. También nos menciona tener la competencia para identificar prácticas ilegales, también de obtener conocimientos de la empresa en su totalidad y el sector. Cerciorarse también de la profesionalidad de un experto cuando sea necesaria, junto con recurrir a profesionales competentes para obtener una segunda opinión. Sin más que añadir, a continuación la crónica del día, una emotiva historia que refleja las consecuencias de la falta de competencia y diligencia profesional. Soy Benjamin Anderson, fundador de la firma Auditora Nero, que en su momento se convertiría en una de las más prestigiosas por contar con la gama de clientes más importantes de este país. ¿Qué cómo lo logré? Me formé en los mejores institutos del exterior y puse en práctica cada uno de los valores, principios y la forma correcta de trabajar que me enseñaron mis padres. Sin embargo, cuando transcurría en los años 2000, la competencia se puso muy fuerte. Tan fuerte que decidí reducir los precios de las auditorías. Obviamente la calidad de ellas también. Sin embargo, nadie se podía enterar. Mis clientes ya tenían lo más importante de nosotros. La confianza. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que lo comenzaran a notar. Omitíamos procedimientos de auditoría. No evaluamos la totalidad de los números. No evaluamos la información necesaria para generar seguridad razonable en ellos. Mejor dicho, era un coque pegue de las auditorías anteriores. Ellos comenzaron a cuestionarnos. Sin embargo, nosotros argumentábamos que las auditorías se hacían cada vez más cortas porque cada vez las conocíamos más. Cuando todo se descubrió, fui salpicado y enviado a la cárcel. Hace pocos años salí, pero ya había perdido toda credibilidad. Había perdido mi familia. Por ende, decidí refugiarme en el campo. Un lugar donde no me conocían. Donde no sentía esa vergüenza. Por ir en contra de la competencia y la diligencia profesional que debemos tener como contadores. Como auditores. Y como cualquier profesional. Muchísimas gracias Alejandro. Mis televidentes, esto fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima sección de En el Ojo de Camila. Hasta pronto. Feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!